Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Max Dragón, yo soy Martina, hoy les traigo un nuevo video en el que como pueden ver estoy con mi prima Arancha Hola Y bueno, hoy les voy a... este va a ser uno de mis primeros vlogs que grabo yo Ya he hecho vlogs, pero no los grabé yo, los grabó mi mamá Así que vemos como me sale esto, ¿no Arancha? Exactamente, imagínanos que haces como una prueba Claro, una prueba, ustedes son los especiales que pudieron ver esta prueba de vlog Exactamente Claro Y me olvidé de grabar lo que comimos, me olvidé de grabar cuando llegamos lo que comimos Pero si queréis verlo en mi canal de Arancha Parreño Que acá, acá lo va, acá está, acá ahora mismo va a estar apareciendo O por ahí, no lo sé Claro Y también sus redes sociales Y bueno, ahora sí, sigamos con el vlog, solo quería avisarles esto ¡Gracias! 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 ¡Sicos! ¡Ya hemos llegado a la feria! ¡Sí! ¡Así que vamos a investigar todo, acompañarnos! ¡Corran! Y bueno, aquí estamos por saltar así de alto Bueno, más arriba, más arriba Hasta ahí vamos a llegar Vamos a intentar llegar hasta ahí Nos va a grabar la tiga Mariselle Exactamente Exacto Y ya tenemos los boletitos para entrar Ahí están ¿Preparada Martú? ¡Suscríbete al canal! Hoy, Tarde de Deportes ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, aquí estamos en casa aún con mis tíos que están de vacaciones Pero bueno, no están de vacaciones del todo ¿Por qué? Venga, miren lo que está haciendo mi tía Uh, Martina, me pillas aquí trabajando Estoy en Adomín Sí, están jugando para poder, su tío, me atrochinarme De Arantxa Pes Bueno, de todos los canales Claro Bueno, bueno ¿Queréis bien venir, miren? Sí, 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 miren Mirad todas las galletas de jengibre que tengo ¿Qué os parece? La tía se pasa toda la tarde jugando a dormir Esto es mucho trabajo, eh Yo no puedo pasar toda la tarde porque me reta Si no paso toda la tarde jugando a dormir Bueno, bueno, bueno ¿Qué están haciendo por aquí? Hola, yo estoy recolectada Me atraparon recolectando galletas para tener la misma cantidad que la tía May Pero miren cuántas tengo yo Así que me tengo que poner a trabajar Y Arantxa está haciendo deberes No está de vacaciones Le pusieron tarea para las vacaciones de invierno Así que fijaros que estoy haciendo valenciano Chicos, estamos en una convención Anime, miren todas las cosas que nos compramos A ver, a ver, ¿qué se compraron? Mostrame, Martín Bueno, me compré un barbijo Barbijo Un collarcito Divino A ver, Arantxa Y yo ahora me he comprado la maravillosa almohada en tamaño real de traje Y bueno, nos compramos varias cosas más Pero vengan conmigo que les vamos a mostrar algunos puestos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!